Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, continuamos con los mejores combos para la temporada 6 Ya que bueno, estoy viendo que la verdad os están gustando bastante últimamente pues todos los combos que estamos subiendo al canal Así que bueno, lo primero daros las gracias Y nada, también recordaros como siempre que tenéis mi canal de Twitch en la descripción Por si os queréis pasar también por ahí a hablar conmigo o cualquier cosa, ¿vale? Pues tenéis ahí el enlace y probando pues como ya sabéis pues estos combos hay en directo Y pues nada, vamos a continuar con los combos, esta vez le toca al Switch más la OTS Son dos almas bueno, que ahora mismo el Switch para mí es el mejor sniper que hay en Warzone Está el cara ahí pero me da mejores sensaciones a la hora de jugar con el Switch Y tenemos de secundaria pues la que junto con la MP5 de Cold War pues ahora mismo son los metas dentro de las distancias cortas Que es la OTS, entonces pues vamos a combinarlas y yo creo que sale un combo súper bueno Con el Switch vamos a reventar a la gente de lejos y luego la OTS de medias y de cortas pues va a explotar Entonces pues como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para cada arma Y pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar con el Switch, nos vamos a ir a Bocacha Y aquí bueno, tenéis dos opciones, he estado probándolos y bueno va prácticamente igual Tenéis el atenuador de sonido que como veis está muy bien enfocado para el sniper Ya que las ventajas perfectas para un sniper es la velocidad de apuntado ¿Vale? Cuanto antes apuntemos pues antes vamos a disparar Y la velocidad de las balas para que tengan menos caída y así pues sea más fácil el no fire balas con el sniper Entonces aquí como veis nos da tanto velocidad de balas como velocidad de apuntado Y también nos da velocidad de sprint al disparar Es decir que después de haber disparado vamos a tener pues más tiempo de sprintado Que nos va a venir bien pues para buscar coberturas cuando estemos disparando Así que tenemos el atenuador de sonido o el de toda la vida ¿Vale? El típico que es el GRU que como veis pues nos da alcance y velocidad de las balas Y bueno control de retroceso vertical y silenciador Que bueno el control de retroceso y el alcance en efectivo tampoco no lo vamos a tener en cuenta Así que simplemente sería velocidad de balas y el silenciador de sonido Así que bueno tenéis esas dos opciones En cuanto al cañón vamos a poner el de reconocimiento como veis para potenciar esa velocidad de balas De manera pues que va a tener menos caída y van a llegar antes al enemigo Entonces cuando esté lejos pues vamos a poder calcular mejor esa caída de bala Y entonces pues a veces cuando si no está muy lejos poniendo el punto de mirar la cabeza Pues vamos a darle en la cabeza con este accesorio al potenciar esa velocidad de balas Vamos a continuar con el láser Tenemos también otras dos opciones que he probado y son bastante similares Tenemos la linterna de equipo tigre para aumentar un poquito la movilidad Y la velocidad de apuntado al andar Es decir cuando vayamos andando o corriendo pues bueno vamos a apuntar más rápido Y la otra opción sería el láser de puntería estable Que como veis nos da tiempo de apuntado general con la mira En teoría pues se nos da un poquito más Pero bueno he estado probando y son prácticamente iguales Así que tenéis esas dos opciones Mira bueno yo le voy a dejar la mira de la predeterminada Ya que bueno me gusta bastante Pero como siempre si queréis alguna otra mira con zoom variable y tal Pues también tenéis esa opción En cuanto a la culata vamos a equipar la culata Raider Como veis he también enfocado a la movilidad y a la velocidad de apuntado Ya que con este nepper también hay que moverse un poquito rápido Ya que se puede utilizar también en distancias medias Y pues nos va a favorecer a la hora también de movernos Con ese tiempo de esprintada de disparar Y el velocidad de apuntado al andar igual que con el láser Cuando vayamos corriendo podamos apuntar más rápido Y bueno velocidad de movimiento al disparar con la mira cuando estemos apuntando Pero ya sabéis que no es lo más recomendable quedarse apuntando con el sniper Y vamos a terminar con la empuñadura trasera Con la empuñadura de la jungla Que como veis nos da tiempo de apuntado Lo más importante Y también muy importante La resistencia del estremecimiento Que para los que no lo sepáis El estremecimiento es que se nos mueva la mira cuando nos disparan Entonces con los sniper hay que mejorar un poquito ese estremecimiento De manera que si nos disparan no se nos mueva nada O lo menos posible el arma Porque a veces estamos apuntando a alguien Y justo cuando vamos a disparar Nosotros pues nos dan ellos y se nos mueve la mira Y pues bueno con este accesorio vamos a aumentar esa resistencia Y con el Swiss además creo que tiene Es un sniper que tiene muy poco estremecimiento Entonces con este accesorio no se nos va a mover prácticamente nada El arma cuando nos disparen Así que esta sería en mi opinión la mejor clase para el Swiss Vamos con la OTS Vamos a Bokashi Bueno aquí por supuesto el silenciador Gru Para ayudarnos también como vamos a ir a combinarlo con el Swiss Vamos a mejorar un poquito también el alcance Con este accesorio Como veis el alcance de daño efectivo Es decir que vamos a hacer el mismo daño también en distancias medias Es decir vamos a matar de menos balas Que si no llevásemos este accesorio Velocidad de las balas Que bueno aunque no lo vamos a usar para distancias muy lejanas Pues no se va a notar esa caída de bala Control de retroceso vertical Muy importante para no fallar las balas Cuando estemos también en distancias medias Ya que de cerca la OTS es un láser Y el silenciador de sonido para que no se nos vea en el minimapa Como veis pues bueno nos quita velocidad de apuntado Y estabilidad que lo vamos a contrarrestar Como ya sabéis con la culata de armazón KGB Que al igual que con el swing nos potencia El tiempo de sprintado Y la velocidad de apuntado al andar Es decir que igual cuando vayamos corriendo Vamos a apuntar más rápido Que nos viene muy bien pues en situaciones De ir corriendo y de repente que aparezca alguien Nosotros al ir corriendo vamos a apuntar antes Entonces vamos a tener más posibilidades de dispararle O cuando vayamos rusheando y vayamos corriendo Pues también vamos a poder disparar antes Seguimos con el cañón Como he dicho vamos a combinarla con el Swiss Así que hay que potenciar un poquito el alcance En este caso vamos a meter el reforzado VDV Que como veis pues bueno Velocidad de las balas no lo vamos a tener muy en cuenta Simplemente el alcance en efectivo Lo he dicho para que en distancias medias Con la OTS podamos seguir matando De las mismas balas que si estuviésemos cerca Vamos a continuar con el cargador Lo normal en otros subfusiles pues recomendaría el 30 o el rápido Pero la OTS tiene muy poquitas balas del rápido Entonces o del de 30 son muy poquitas balas A no ser que juguéis solitario Recomendaría el de 40 proyectirse al rápido Para cualquier modo Y si jugáis solitario podéis equipar pues bueno Perfectamente el de 30 Y pues no habréis afectado tanto el tiempo de apuntado Como con el de 40 Y en este caso normalmente pondríamos el láser Vale, la linterna de equipo tigre Que nos viene muy bien para esa velocidad de movimiento Y velocidad de apuntado al andar Pero he estado viendo también que pues bueno Los profesionales y tal Le están metiendo ahora el vendaje de serpiente Y la verdad que se nota la velocidad de apuntado bastante O sea a lo mejor no tenemos Tenemos un poquito menos de velocidad de movimiento Pero tenemos bastante más tiempo de apuntado Y de verdad que se nota cuando vayamos a un cara a cara Pues esa velocidad de apuntado Ya que vamos a poder disparar antes Así que esta sería la clase de la OTS 9 Y aquí tenéis el combo chicos Swift más OTS Las dos almas de Black Es un combo perfecto para cualquier modo Y en cualquier situación Ya que con el switch vamos a reventar En distancias lejanas y medias Y luego tenemos de ayuda para distancias medias La OTS y de cercanas Vale Y como siempre en ventajas Pues yo llevo sangre fría Exceso de medios para llevar las dos La sangre fría bueno para como sabéis Para que no se nos vea cuando nos disparan Con la ventaja de explorador de combate Y explorador de combate Para cuando damos balas Poder ver al enemigo Que nos viene muy bien Sobre todo cuando estamos cerca de él Para seguirla a través de la pared Y saber por donde va a salir esa persona Letal yo llevo cuando juego solitario El sentes Y el táctico El sensor de latidos Y cuando juego pues contra tríos Cuartetos Me cambio el letal por el cuchillo Vale para poder rematar Sin tener que gastar munición Para poder guardarme esas balas Para el compañero Vale Así que nada gente Pues espero que os haya gustado el combo Espero que os haya gustado el vídeo Y nada pues como siempre Recordaros que tenéis en la descripción Pues el enlace a mi canal de Twitch Y el enlace a todas las clases Y combos que tengo Subidos hasta ahora Y pues como siempre Si os ha gustado podéis dejar un like Que se agradece un montón En comentarios podéis dejar cualquier cosa Cualquier duda Y cualquier pregunta Que contesta todo Y no olvidéis suscribiros Si no lo estáis Que vamos a por esos 16.000 Así que nada gente Nos vemos en el siguiente Adiós